Johan Sebastian Orellana, después de separarse de su amada Manuela, resolvió dedicarse a la meditación trascendental. De esta época, es su bolero opus 4 en do menor sostenido. Vean esto. Tú me das deseos de quererte, yo quiero estar del lado tuyo para siempre. Quiero darte todo mi calor, quiero que tú aprendas de mi corazón. Dale huevo, dale huevo, dale huevo. Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, y la boliña se va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!